¿Qué es la nueva situación? Y bueno, tenía la esperanza de que iba a poner las cosas en orden, etc. Ha sido así, en cierta manera, en cierta u otra manera, pues no hemos cuajado por las razones que os voy a explicar ahora. Cuando vino, empezamos a hablar y yo le empecé a explicar los proyectos que ya tenía andando aquí. Estaba en el programa de radio semanal, estaba trayendo grupos aquí. A veces, incluso en una sola fiesta de domingo, había traído a 40 o 50 personas de los grupos con los que yo estoy trabajando. En fin, le expliqué toda una serie de cosas, las cuales yo noté que no le daba absolutamente ninguna importancia. Él quería, entonces él, sobre lo que me decía, básicamente, y esto son palabras textuales, me dijo, tengo que tratarte como un devoto nuevo. Son palabras textuales. Luego, de la manera que me estaba predicando, queriendo que yo hiciera las cosas, efectivamente, yo le tuve que decir en un momento dado de nuestra conversación que tú no eres mi maestro espiritual. Entonces, él me sacó, por supuesto, fuera de contexto, notas como que el presidente del templo es como el maestro espiritual. En fin, que no hemos cuajado. Él dice que ha hecho todo lo posible. Yo creo que como devoto supuestamente mayor, yo siendo el caído, o el rebelde, o el falto de comprensión, si él hubiera tenido, hubiera tenido, digamos, otro acercamiento, si él pudiera, que no creo que pueda, pero pudiera mostrar una madurez, una madurez hasta un punto en el que yo pudiera montarme al carro. Pero fue todo muy fanático y fue todo muy yo, la verdad, que a estas alturas, pues ni tengo por qué, ni me gusta, ni tengo por qué aceptar una autoridad con esas características. Yo soy consciente, porque él me lo ha dicho y se lo dice a otros, que él no tiene ninguna autoridad. Él no está bajo el GBC, él no está bajo nadie y él es su propia autoridad. Entonces, yo en esas circunstancias tampoco quiero estar. Bien, ¿por qué estoy aquí todavía? Si él no quiere que yo esté, si no estamos de acuerdo. Bueno, las circunstancias son las circunstancias. Él vino cuando vino y cuando él vino ya todo esto ya estaba en pie. Todo esto ya estaba... Entonces, él vino diciendo que él era imparcial, que él no quería saber nada, pero la realidad es que se alineó desde el primer momento con las personas, con las dos o tres personas, que no hay más, o cuatro o cinco, que son las que a toda costa quieren echarme, ¿no? Vía judicial, como sea. Se alineó con esas personas, continúa alineado. Y entonces, ha causado también que yo, debido a que considero que el templo es mi casa también, como es la de cualquier voto que esté haciendo servicio, pues no tengo prisa, aunque comprendo que si hay un presidente que no me quiere, pues evidentemente yo tendré que en un momento dado irme. pero no tengo prisa, una de las razones es porque no veo por qué, si unas personas... no veo por qué tengo que hacerle caso a personas que no tienen esa madurez o personas que realmente no quieren mi bien espiritual. Entonces, simplemente estoy ahora, hoy es... me parece que es 3 de septiembre y simplemente ni estoy aquí porque me quiero quedar, ni no estoy porque me quiero ir. Me refiero a que si sale una cosa que lo vea bien y que lo vea factible, pues me iré mientras estaré aquí. De momento no veo señales de que yo me tenga que ir. Y entonces, pues de momento estoy aquí. Quiero decir que algún devoto está diciendo que no soy un devoto, que soy un cara dura, que soy un ocupa, que no pago alquiler, que no pago luz, etc. Bueno, aquí, ¿qué devoto paga alquiler y qué devoto paga luz? Bueno, a lo mejor a lo mejor yo no lo sé con la situación. Lo que yo sí sé es que cuando Bedavías vino, dijo que nadie iba a pagar alquiler. Eso es lo normal, yo creo, en un templo. Yo sigo haciendo servicio, sigo haciendo Sankirtan casi todos los días. Me cuido de mis niños, cocino, pues lo como en el templo. Y estoy haciendo lo que puedo, pero yo me considero que soy un devoto que está haciendo servicio. Lo que pasa es que las circunstancias, las circunstancias son las que ya os he explicado. Y bueno, tampoco creo que por no estar directamente bajo la instrucción directa de Bedavías Pro-U, pues que mi servicio no valga nada. Entonces, de momento, pues yo estoy haciendo servicio, lo continuaré haciendo, esté aquí o esté allí, y por eso no veo cuál sea el mal. Lo único es que, claro, no nos llevamos, no hemos congeniado, y va a haber un momento en que seguramente si la situación sigue así, pues yo me vaya. ¿Qué más? Pues también he escuchado algún comentario que a este argumento que yo tengo, de que yo estoy haciendo Sankirtan, que yo estoy haciendo servicio, han dicho que eso es una excusa para quedarme. Bueno, yo no salgo a Sankirtan como excusa. Primero que no se puede. Si uno lo ha hecho alguna vez, se dará cuenta de que, por lo menos por un largo tiempo, no se puede hacer. Se puede hacer un día o dos. Pero un largo tiempo no se puede hacer con una excusa, ni por retribución material. Es una actividad trascendental. Solo se puede hacer cuando uno quiere ayudar a los demás. Y cuando Krishna, de alguna manera, te lo permite. Así que para los que dicen que es una excusa, bueno, pues que vengan conmigo y que me vean. A ver, que practiquen la excusa. O sea, me encantaría que más gente lo hiciera, aunque fuera como una excusa. Gracias a todas las personas que han sido muchas en este templo, en Málaga y en los alrededores, que me han apoyado, que han visto esto como una injusticia, como una cosa que está fuera incluso de los lindes de ayudar al prójimo o de ver mínimamente la situación de una persona y actuar de acuerdo a esa situación. Máxime cuando esa persona tiene un grado de sinceridad que yo creo que va de acorde, por lo menos, a la media. No voy a decir que sea muy sincero, pero me parece que voy de acuerdo a la media, por lo menos. Así que vuelvo a repetir, muchas gracias a todas las personas que me han ayudado, que me han apoyado y que incluso han llegado a decir cosas por mí. Les estoy muy agradecido muy agradecido porque lo más fácil en esta era de Cali es contarle que a uno no tener problemas, callarse. Conozco a más de uno que por no tener problemas simplemente se calla. Pero esas personas, que lo sepan, y yo también, si lo he hecho alguna vez, son culpables del mismo crimen, del mismo delito de no mostrar compasión, y no mostrar el sentido común, el sentido común mínimo de una persona humana. Si en nombre de la filosofía nos vamos a volver insensibles, pues no creo que esa sea la solución. Gracias por aguantarme. Alec Cristo. Gracias. 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 Gracias.